Rebeca Muñoz cada martes llega desde la comunidad Cachaco hasta el subcentro de salud de Lita. Aquí se hace atender en ginecología. Espera su cuarto hijo. Dice que la atención ha mejorado. Tengo tres hijos y mis tres hijos he tenido la atención aquí en vacunas, en el control del embarazo, en cualquier enfermedad. Aparte de eso, he sido bien atendida aquí. Como ellas son aproximadamente 15 mujeres que llegan a diario hasta este lugar en busca de atención, son personas de comunidades pertenecientes a Inbabura, Esmeralda y Carchi. La atención también es mejor. Hay más médicos, hay todas las áreas de médicos. Entonces, uno no puede venir solo por una cosa, solo por un control del embarazo, sino por odontología, por cualquier otra cosa. Para una mejor atención en lo que se refiere a maternidad, la Fundación Médicos por el Mundo, con apoyo del gobierno español, ejecutaron una obra importante que la mañana de este martes se inauguró. Es una maternidad, construyeron dos consultorios para los médicos y en la parte de la edificación antigua hubo un laboratorio, que posteriormente se buscará un laboratorista y tratar de traer todos los materiales necesarios para este nuevo proyecto. La inversión sobrepasa los 60 mil dólares. La sala de maternidad está equipada para sobrellevar las labores de parto y dejar atrás los viejos métodos. Que para nosotros y para ustedes también pienso es el fin de una etapa. Una etapa que empezó hace casi para nosotros un año con la planificación, con la ejecución de esta obra que no fue tan fácil como hubiésemos querido, pero hoy día realmente es un cumplimiento. En este lugar trabajan dos médicos por contrato, dos odontólogos, un inspector y cinco enfermeras. Los medicamentos nosotros hasta ahora desde que yo estoy no he tenido problemas. Hubo problemas anteriormente por mal cálculo y tuvimos como tres meses desabastecidos, tuvimos problemas con la medicación, pero ahora no tenemos esos problemas. Con este aporte buscan terminar con los problemas de fallecimientos de neonatos. Señalan que en seis meses se han atendido 18 partos. Un lugar donde podremos atender a nuestras madres, donde podrán llegar y parir a sus hijos en las mejores de las condiciones, adecuando un espacio para que ellas tengan a sus hijos mediante un parto culturalmente adecuado. Se espera contar próximamente con un laboratorio clínico y con los especialistas. Más que todo ojalá se cumpla el compromiso que hizo la doctora Yulín en su tiempo, cuando esté el laboratorio de poner a alguien que lo pueda manejar para el beneficio no solamente de la gente de Lita, sino de lugares aledaños que todos ustedes saben que la gente viene a buscar atención hasta aquí. Con el corte de la cinta concluyó el evento de inauguración de una obra que se hizo realidad con imágenes de galovinuesa en Lita Enrique Portilla, Prisma Informativo.